La situación económica mundial, evidenciada en el desplome de los precios del petróleo, la devaluación de la moneda colombiana y de otros países, así como la apreciación del dólar, entre otras realidades, y su repercusión a nivel interno, fue materia de varias consultas. El crecimiento registrado durante los últimos años se verá afectado. Este año, advirtió el mandatario. Hemos aguantado muy bien, pero obviamente ya no hemos podido impedir el impacto en el sector real. Entonces, hemos tenido que, estamos revisando nuestras expectativas de crecimiento y puede ser que este año no crezcamos o decrezcamos, ¿no? Porque mire que Canadá ya se declaró en recesión, hasta la propia Noruega, economías muchas más desarrolladas que las nuestras. Se refirió, por ejemplo, a lo que ocurre en el norte del país con problemas como el contrabando. A nivel local, sí se tiene un grave efecto a nivel de frontera. Por eso hemos aplicado planes especiales para reactivar la economía del Carchi. Espero que nadie se engañe. Aquí el problema principal es que Colombia ha devaluado el peso cerca del 60% en los últimos meses y Ecuador no tiene ni siquiera moneda nacional. Pero que en ningún caso ratificó, el país puede apostarle a salir de la dolarización. O sea, yo le puedo exigir a los bancos prestar un poco más. Yo sé que los bancos están contrayendo crédito, pero prefiero eso, una actitud prudente de los bancos, y que haya suficientes reservas a arriesgar una crisis monetaria y poner en peligro la dolarización. El Carchi creería un caos económico y social. También se refirió a las protestas anunciadas para este 16 de septiembre y las ocurridas en semanas anteriores. Se está evidenciando claramente cuál es su objetivo final de impedir la aprobación de las enmiendas en diciembre. Que les guste, no les guste. Es legal, tenemos el derecho, tenemos la legitimidad, tenemos la representación democrática. Y si no están de acuerdo, tienen que ganar elecciones. O reunir las firmas para ir a una consulta popular y que el pueblo desciera las urnas sobre esas enmiendas. Calificó de exitoso el diálogo impulsado por el gobierno sobre la equidad y justicia social y no descartó presentar nuevamente las propuestas de leyes de herencias y plusvalía. Yo quiero lograr el más amplio consenso, demostrar que se mintió cuando se dijo que esas leyes perjudicaban a la clase media, a la clase pobre, y luego, pues tal vez el próximo año, en un contexto político más tranquilo, volver a presentar esas leyes y que se puedan discutir con mayor serenidad. Eduardo Córdoba, Ecuador TV.